Yo navegaré En el río de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Yo adoraré Al Dios que me da vida Que me comprende Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Yo navegaré En el río de tu Espíritu Y allí adoraré Yo adoraré Al Dios que me amó Yo adoraré Al Dios que me da vida Que me comprende Que me comprende Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Yo navegaré, en el río de tu espíritu, y allí adoraré, al Dios que me armó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desciende como fuego, como en Pentecostés. Y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en Pentecostés. Yo navegaré, en el río de tu espíritu, y allí adoraré. El Dios que me amó.